¿Qué tal todos ustedes? Sean bienvenidos a su canal ZeusJR. Bueno mi gente, como saben muy bien el día de hoy en esta casa de famosos temporada número 3 fue un día muy tenso para varios participantes que se encontraban ahí en este reality porque el día de hoy se daba el juego de las nominaciones donde aquí todos ellos ocurrían el riesgo de poder estar presentes en esa eliminación que se da el día domingo y por lo tanto como les mencioné estaban nerviosos todos ellos porque podían estar presentes en la nominación del día de hoy pero antes de esto mis amigos y amigas como vieron bien ahí varios participantes rompieron la regla nuevamente en la nominación porque ellos mencionaron por quien iban a votar en esta nominación y por lo tanto sus votos fueron anulados en este reality que como vieron bien ahí tres participantes quedaron fuera en sus votos anulados que fueron nada menos que Juan, Nicky y El Rey Grupero así que por lo tanto como les mencioné y como ustedes vieron bien estas tres personas quedaron con sus votos anulados y no pudieron llevar a cabo su planeación de poder mandar en la nominación a alguien en este día así que si daba comienzo este reality amigos y amigas con estos tres participantes con sus votos anulados y no llevarían a cabo este plan que tenían de nominar a alguien presente pero eso no fue todo en este capítulo amigos porque aquí también vimos que Aileen Mujica está enojada con Arturo Carmona porque ella sabe muy bien que Arturo Carmona ya no lo está frecuentando así como lo frecuentaba anteriormente y esto le molesta mucho a ella porque ella quería tener este gran corazón de Arturo pero allá no estar con ella ahora Aileen Mujica está despreciando a Arturo porque como vieron bien y como saben también Arturo se la pasa más tiempo con Dania Méndez y por lo tanto aquí este trío amoroso solamente se está convirtiendo en una dupla amorosa que son Arturo Carmona y Dania Méndez y aquí Aileen está muy furiosa por esto porque ella pensaba que este gran corazón de Arturo iba a ser para ella pero como están viendo no va a ser así posible al tal grado de que Aileen está menospreciando ya Arturo y lo está alejando ya de su vida así que vamos a ver cómo va a terminar esta escena amorosa entre estos tres participantes porque a pesar de esto mis amigos en este día como les mencioné y como vieron bien era el duelo de las nominaciones y por lo tanto ya conocemos a los cuatro participantes que están nominados para estar presente en la gala del día domingo donde el día domingo uno de estos participantes va a estar comiendo su última comida porque el día lunes uno de ellos cuatro salga ya definitivamente de este diente y como saben bien estos nominados son nada menos que cuatro personas que son Niki, Pepe, Pati y Aristeo si amigos por primera vez Niki, Pati y Aristeo se encuentran nominados pero aquí no termina el asunto para estos nominados pero aquí no termina el asunto en este encuentro porque como saben bien el día de hoy el capitán que es de esta semana que es José Rodríguez va a tener la obligación de salvar a uno de los cuatro que están ahí nominados y vamos a ver a quién podrá salvar este participante líder de esta casa en esta semana número 3 porque aquí en su lista tiene a dos compañeros que pueden salvar en esta ocasión y se va a decidir por uno de ellos dos que son Aristeo Cázares y Nicole Chávez así que como te mencioné vamos a ver por quién se decidirá salvar en esta ocasión si va a ser Aristeo Cázares o si va a ser Nicole Chávez porque aquí va a tener la decisión solamente él de salvar a uno de estos cuatro y sobre todo salvar a uno de los dos que están nominados de su equipo pero viendo así la situación muy posiblemente el día de hoy José salve en esta ocasión Aristeo porque como saben bien ellos dos se llevan muy bien en esta casa y sobre todo están conviviendo mucho en la suite así que por lo tanto muy posiblemente el día de hoy José va a salvar a Aristeo y si así pasa estaría vulnerable Nicole donde ahí muy posiblemente ella se despida ya de este reality para siempre así convirtiéndola en la tercera persona en salir de este proyecto así que mencionen ustedes amigos y amigas ustedes piensan que el día de hoy José va a salvar a Aristeo o creen que se va a decidir por salvar a Niki Chávez y también menciona a ti quien te gustaría ver ya fuera de este reality para siempre te gustaría ver a Niki, a Pepe, a Aristeo o a Patti Navidad coméntalo en los comentarios bueno mi gente como saben muy bien el día de hoy en esta casa de famosos temporada número 3 fue un día muy tenso para varios participantes que se encontraban ahí en este reality porque el día de hoy se daba el juego de las nominaciones donde aquí todos se discurrían el riesgo de poder estar presentes en esa eliminación que se da el día domingo y por lo tanto como les mencioné estaban nerviosos todos ellos porque podían estar presentes en la nominación del día de hoy pero antes de esto mis amigos y amigas como vieron bien ahí varios participantes rompieron la regla nuevamente en la nominación porque ellos mencionaron por quien iban a votar en esta nominación y por lo tanto sus votos fueron anulados en este reality que como vieron bien ahí tres participantes quedaron fuera en sus votos anulados que fueron nada menos que Juan, Niki y el Rey Grupero así que por lo tanto como les mencioné y como ustedes vieron bien estas tres personas quedaron con sus votos anulados y no pudieron llevar a cabo su planeación de poder mandar en la nominación a alguien en este día así que así daba comienzo este reality amigos y amigas con estos tres participantes con sus votos anulados y no llevarían a cabo este plan que tenían de nominar a alguien presente pero eso no fue todo en este capítulo amigos porque aquí también vimos que Aileen Mujica está enojada con Arturo Carmona porque ella sabe muy bien que Arturo Carmona ya no la está frecuentando así como lo frecuentaba anteriormente y esto le molesta mucho a ella porque ella quería tener este gran corazón de Arturo pero allá no estar con ella ahora Aileen Mujica está despreciando a Arturo porque como vieron bien y como saben también Arturo se la pasa más tiempo con Dania Méndez y por lo tanto aquí este trío amoroso solamente se está convirtiendo en una dupla amorosa que son Arturo Carmona y Dania Méndez que aquí Aileen está muy furiosa por esto porque ella pensaba que este gran corazón de Arturo iba a ser para ella pero como están viendo no va a ser así posible al tal grado de que Aileen está menospreciando ya a Arturo y lo está alejando ya de su vida así que vamos a ver cómo va a terminar esta escena amorosa entre estos tres participantes porque a pesar de esto mis amigos en este día como les mencioné y como vieron bien era el duelo de las nominaciones y por lo tanto ya conocemos a los cuatro participantes que están nominados para estar presente en la gala del día domingo donde el día domingo uno de estos participantes va a estar comiendo su última comida porque el día lunes uno de ellos cuatro salga ya definitivamente de este diente y como saben bien estos nominados son nada menos que cuatro personas que son Niki, Pepe, Pati y Aristeo si amigos por primera vez Niki, Pati y Aristeo se encuentran nominados pero aquí no termina el asunto en este encuentro porque como saben bien el día de hoy el capitán que es de esta eso es todo por mi parte si te gustó el video suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones y gracias por tu atención y sin más que decir me desvino y sin más que decir y